Interrumpimos el video de hoy para dejarte un comunicado muy importante. Como sabes, si estás viendo este video es porque te interesa tener un Eribebé. Y en Erizoom México tenemos todo para que él tenga una gran calidad de vida. Puede ser que ya tengas alguno o puede ser que estés pensando en adquirir uno. Erizoom México es tu mejor opción. Tenemos más de 10.000 Eri papás en todo el país. Somos un credero registrado antes en Barnat. Además te quiero regalar un cupón muy especial. Si estás buscando tener un Eribebé, te voy a dar el cupón YouTube. Que te da un descuento al adquirirlo sin importar la fecha en la cual estés viendo este video. En cambio, si ya tienes un Eribebé, te doy el cupón CONSIENTEME. Este cupón te va a dar un descuento en cualquier cosa que quieras adquirir para consentir a tu Eribebé. Ahora que ya tienes esta información, busca en Google Erizoom México.com y consiente a tu Eribebé. ¡Suscríbete al canal!